¿Qué tal? ¿Cómo están? Callados, por lo visto. ¿Todo bien? Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre campañas, acciones innovadoras. Cuando estaba preparando la presentación, mi primera idea era presentarle algunos casos de éxito. ¿No? Pero, ¿por qué no mejor enseñarles a cómo innovar y aplicarlo a los temas digitales? Me imagino que si están aquí es porque están con una idea de proyecto, de negocio, o de repente ya tienen sus emprendimientos. No sé en qué etapa estarán, pero siempre tenemos alguna idea en mente, ¿no? Entonces, de eso va a tratar el día de hoy la charla, la hora o un poquito más que tenemos. Ok. Como bien me presentaron, mi nombre es Juan Manuel Guamancayo Pierrent. Vengo trabajando con PromPerú desde hace mucho, mucho tiempo, más de seis años, dando charlas, capacitaciones. Estén atentos porque en el segundo piso de este local hay un laboratorio de cómputo en donde hay programas más extensos donde desarrollamos estos y otros temas más. Así que los invito a que estén atentos en la página en donde mismo se enteraron de esta charla. También se publican los demás cursos. Soy catedrático universitario, tengo una consultora de innovación que se llama InnovarisLab. Soy mentor en distintas aceleradoras e incubadoras de negocio del país. Estoy muy en contacto con emprendimientos, principalmente emprendimientos digitales. Y así como ustedes, yo también soy emprendedor y cuando salen bien las cosas ya me convierto en empresario. Para contarles qué es lo que hacemos en InnovarisLab, es eso, lo que les venía comentando. Es co-crear junto con nuestros clientes y sus clientes productos, servicios, nuevos negocios, nuevas oportunidades de negocios y llevarlos al mercado para que sean un éxito. Acá ya hemos hecho antes algunas charlas, algunos talleres en PromPerú. También en algunas otras instituciones como ADEX, en Guayra, que es la aceleradora del grupo Telefónica. En Toulouse también. Acá en PromPerú hicimos una dinámica de Design Thinking. No sé si habrán escuchado ese término. Es justamente lo que les voy a explicar un poco el día de hoy. Cómo generar innovación. En donde más hemos dado, bueno, en Fundación Romero, para la incubadora PQS, NSGS Academy. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Comencemos ya con el tema entonces. Lo primero que tenemos que analizar es, ¿por qué la necesidad de innovar? ¿Alguien sabe qué es lo que obliga a las empresas y a las personas a innovar? Es generar un valor agregado a nuestros clientes. Esa es una frase que se usa mucho y muy pocas veces la gente realmente sabe su verdadero significado. ¿Qué es generar valor o el valor agregado? En sus empresas, ¿están generando valor? ¿Cómo saben si están generando valor a sus clientes? Diferenciándote de la competencia. En realidad, cuando nosotros vamos a comprar un producto o adquirir un servicio, estamos pagando por algo que nos genera valor. Porque nos están solucionando de alguna forma una necesidad o un problema. ¿De qué forma estamos solucionando ese problema? Si generamos valor, entonces nuestro cliente siempre debería estar dispuesto a pagarnos. Entonces, hay que ponernos a analizar aquello. El problema de las empresas, y acá voy a chocar un poco con el pensamiento tradicional que tenemos. Las empresas tienen poco tiempo para planificar, para ejecutar, para analizar resultados. Y hasta tenemos poco tiempo para equivocarnos. Tenemos poco dinero también para lanzar un nuevo producto, para crear nuevos productos. Y lo que afecta más aún a las empresas es que vivimos en un mercado ágil. Lo que sale en el mercado el día de hoy, de repente en un año ya no sirve, porque salió otra cosa. Hablando más en temas, en productos tecnológicos, en servicios relacionados a tecnología. O por consecuencia de la tecnología. ¿Bien? Entonces, lo que nos han enseñado a nosotros desde la universidad es hacer un plan de negocio. ¿Le han enseñado a ustedes a hacer un plan de negocio? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes de ustedes han desarrollado un plan de negocio alguna vez? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes de ustedes que han hecho un plan de negocio realmente le ha servido? No sirve un plan de negocio. No sirve un plan de negocio. No han estafado toda nuestra vida. No sé si estafado, ¿no? Pero en realidad no sirve el plan de negocio. Primero, porque no somos unos expertos haciendo planes de negocio. Sin embargo, no. Mandamos a hacer un plan de negocio. ¿No? Bien. ¿Cuánto tiempo aquellos que hicieron un plan de negocio les tomó desarrollar ese plan? No ejecutarlo, ¿eh? Desarrollar. Redactarlo. Armarlo. Este documento de 80, 100, 200 páginas. ¿Cuánto tiempo les tomó? Un buen tiempito. Y eso que no le dedicas a tiempo completo. Si no, lo podrías hacer quizás más corto. ¿Pero en cuánto tiempo? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? ¿Tres meses? ¿Lo más pronto? ¿No? Ok. Y en muchos de los casos, cuando tú haces ese plan de negocio real, con toda la información posible, entre comillas, te das cuenta que al final el resultado es que no es viable el negocio. Muchas veces pasa. O sea, te tomaste todo este tiempo y la conclusión del documento es que tu idea de negocio no es viable. Hablando indicadores financieros, ¿no? No es viable. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos vuelta, maquillamos unos números, ampliamos el mercado, ¿no? Etcétera. Y por consecuencia, ahora sí es viable. Claro, no te vas a meter a un negocio que no es viable. Ahora, ¿quién de ustedes es un experto, al mismo tiempo, en marketing, en operaciones, en finanzas, en logística, para hacer un plan de negocio solo? Nadie. Al final ejecutas ese plan y los resultados no son los esperados, ¿no? Ok. Entonces, el plan de negocio no funciona por eso. Por algunas razones. Primero, porque ninguno de nosotros es experto haciendo planes de negocio. Segundo, porque muchas veces no tenemos los datos exactos. Tercero, porque un plan de negocio abarca más de nuestro conocimiento, más áreas de lo que nosotros dominamos. ¿Bien? Y cuarto, porque el mercado cambia constantemente. De repente tú tienes datos desde hace un año, el tiempo que te demora en hacer el plan de negocio, año y medio, y a la hora que sale tu producto al mercado, ¿qué pasa? Ya cambió el mercado. Los consumidores cambiaron sus hábitos, sus gustos, sus preferencias de combo. ¿Bien? Entonces, ante eso, sacamos esta conclusión. El problema es que tenemos poco tiempo, poco dinero y un mercado ágil. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya que los planes de negocio no funcionan, y para mí nunca han funcionado, salvo si tú quieres documentar y armar un plan de negocio de un negocio que ya viene funcionando, documentar las mejores prácticas, ahí sí es una muy buena herramienta. Pero para un emprendimiento, no. El emprendimiento tiene varias hipótesis. Primero es, no sé si ustedes habrán seguido este ciclo o estas etapas. Cuando tienen un emprendimiento, lo primero que se plantean es el problema o la necesidad del consumidor. Deberíamos comenzar por ahí. No sé si lo habrán ustedes analizado. Bueno, a partir del problema, que es una hipótesis, tú tienes que validar que realmente exista ese... Tienes que validar que existe el problema o la necesidad. Luego, tú ya tienes en mente un producto o un servicio para satisfacer esa necesidad, para solucionar ese problema. ¿Cierto? Ese también es una hipótesis que tú te estás planteando. ¿Ok? A ver si les va a gustar esa solución o no. La lanzas al mercado. Imagínense, si hiciéramos un plan de negocio para lanzar y validar estas hipótesis, ¿cuánto tiempo nos tomaría? ¿Cis meses? ¿Un año? Para comprobar de qué, finalmente hemos creado un producto que nadie quiere. ¿Qué pasaría si yo les planteo una solución que en una semana, en dos semanas, ustedes pueden validar esas hipótesis? Y que encima con poco dinero. Ahí ya cambia la figura. Por eso es que los emprendimientos ahora tienen que validar estas hipótesis del problema y de la solución lo más pronto posible. ¿Bien? Y en e-commerce es lo mismo. ¿Sí? No te vas a lanzar a hacer una campaña, invertir 2.000 dólares en Facebook. ¿No? Hacer una campaña innovadora, creativa, según tú. ¿Ok? De repente tienes muchos clics, muchas vistas de esa campaña en Facebook, pero nadie termina comprando tu producto. Ahí no estoy siendo innovador. ¿No? Ahí estoy usando una herramienta de forma eficaz, pero no estoy logrando la conversión, no estoy logrando el impacto que yo quiero en mi producto en el mercado. No me sirve de nada. Me gasté 2.000 dólares, 3.000 dólares en publicidad, me gasté varias semanas por haber creado un producto que nadie quiere. ¿Bien? Bueno, entonces yo les vengo a presentar, para crear campañas, para crear o productos tecnológicos o lo que quieran, ¿sí? Con respecto al e-commerce, yo les propongo esta metodología que se llama Design Thinking. Seguro la han escuchado, es una metodología que está muy de moda. ¿Sí? Lamentablemente en la región nosotros vivimos de modas. ¿Sí? Pero más allá de que sea una moda, funciona muy bien. Design Thinking se centra, ¿sí? En el ser humano. ¿Por qué? Porque todo producto soluciona problemas de los seres humanos. Todo servicio está enfocado a solucionar problemas de los humanos. Más allá de que tú le des un producto o un servicio a las empresas. ¿Quién está detrás de las empresas? Seres humanos. Entonces, hay que centrarnos en el ser humano. ¿Bien? En la necesidad de las personas, como dice ahí, ¿no? Design Thinking también usa mucho la tecnología, las herramientas tecnológicas. Justamente esta es una charla de tecnología, de e-commerce. Y, además, Design Thinking trata de que sea viable el negocio. No podemos hablar de innovación si es que no diseñamos algo que sea aceptado en el mercado. ¿Qué es innovación para ustedes? ¿Qué es innovación? ¿Qué entienden por innovación? Nadie. ¿Son innovadores ustedes? Intentamos. Ok. ¿Qué es innovación? Lo primero que se le vengan a la mente. ¿Quién me puede decir? ¿Crear algo nuevo? ¿Solo crear algo nuevo? ¿Solo crear algo nuevo? ¿Algo diferente? ¿Modificar algo es... ¿O mejorar algo es innovación? También. ¿Todos de acuerdo? ¿O falta algo en el concepto de innovación? Exacto. Que se venda. Porque si no se vende, si no es aceptado por el mercado, no es innovación. Es un fracaso. Por ahí, a lo mucho, una idea creativa, pero que no fue aceptado por el mercado. Pero innovación consiste en crear algo nuevo, mejorar algo existente, pero que sea aceptado por el mercado. Vemos tantos casos de éxito de empresas que han gastado millones de soles, de dólares, y así un fracaso en el mercado. Eso no es innovación. ¿Bien? Bueno. ¿Quiénes usan esta metodología? Bueno, por espacio solamente puse estas a nivel mundial. Pero muchas empresas en el mundo, de todos los sectores, usan esta metodología para generar innovación. Tenemos IBM, que está relacionado con tecnología, igual Apple, igual Facebook, igual Google. Pero también otros sectores como Procter & Gamble, como Zara, acá en el Perú. Quienes están llevando el design thinking como pioneros en el país son las entidades bancarias, las entidades financieras en general. Son las que más se están usando y como resultado son estos productos y servicios nuevos que tenemos, que en realidad nos ayudan a interactuar mejor y de una forma más fácil con los servicios de los bancos. Ok. En sí, ¿qué es design thinking? Bueno, es una metodología para generar innovación. Y se puede aplicar en cualquier campo. ¿Por qué? Porque la innovación parte del concepto de solucionar el problema de las personas. ¿Cómo solucionamos de forma disruptiva los problemas? Eso es innovación. Esa es la base de la innovación. ¿Bien? Entonces, se puede aplicar para crear un producto. Se puede aplicar para crear un servicio. O para mejorar un proceso. Si tienes un proceso que tú ves que es lento en la empresa o que te está generando problemas, aplica esta metodología que también te va a ayudar a mejorar ese proceso, cambiar de enfoque ese proceso, encontrar alguna solución a ese proceso que te está fallando. ¿Bien? No solamente a productos, servicios y procesos. También a crear modelos de negocio. Un modelo de negocio, si no están relacionados, se refiere a cómo la empresa genera valor. ¿A quién genera valor? ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Cuál es mi producto? ¿Cómo lo hago? ¿Y cuánto gano? ¿Cómo genero ingresos? Todo eso es parte del modelo de negocio. Entonces, en conclusión. Design thinking, una metodología de generación de innovación para crear productos, crear servicios, para mejorar procesos y crear nuevos modelos de negocio, nuevas formas de generar negocios. ¿Bien? Y no solamente a eso en las empresas. Si ustedes tienen problemas, cualquier tipo de problema personal, también pueden aplicar design thinking. ¿Cómo así? Ahorita vamos a entender qué es design thinking. Pero, por ejemplo, si tú tienes problemas con tu pareja, te peleas con tu pareja, aplica design thinking y van a encontrar la solución innovadora. Ahora me van a entender el por qué. Ahora me van a entender el por qué. Bueno, para aplicar design thinking debemos considerar algunas cosas. Hay cinco características. Primero es empatía. ¿Qué entienden por empatía? Una palabra muy... Ponerse en el lugar de la otra persona. Por eso le decía, si tú empatizas con tu pareja, si te pones en el papel de por qué te exige, de por qué te busca pleito, o por qué reacciona así, ponte en el papel de tu pareja. Hay un detrás de eso. Explora sus emociones. ¿Bien? Entonces, hay que empatizar. Y en este caso, en design thinking, es empatizar con el cliente. Porque recuerden, nosotros estamos solucionando los problemas del cliente. Muchas veces nos decimos, no, yo tengo que tener mi página en Facebook porque mi cliente quiere que esté en Facebook. Llevándolo al e-commerce. ¿Realmente el cliente quiere que lo atiendas por Facebook? ¿O es una hipótesis tuya? Es una hipótesis. Yo quiero que cambien ese pensamiento. Nunca den algo por seguro. Siempre plantéenlo como hipótesis. Y valídenlo. ¿Cómo podrían validar esto? Preguntando directamente con ellos. Ese es el proceso de empatía. Tratar, usar distintas herramientas para ponernos en papel de ellos. O ponte un día como cliente. Imagínate que tú tienes una tienda de camisas. Ok, voy a ir a comprar una camisa. Voy a investigar por internet. ¿Usarías Facebook para comprarla, sí o no? Te estás poniendo en el papel de. Luego ya veremos otras herramientas para empatizar. Pero esa es una de las cinco características. El otro es trabajo en equipo. El equipo es muy, muy importante en los emprendimientos, en todo proyecto de la empresa. Cada vez es más importante la comunicación de un equipo y cómo formar el equipo. En Design Thinking lo que se propone es que se armen grupos multidisciplinarios. Yo siempre recomiendo, ok, vas a iniciar un proyecto de e-commerce, ok, que no esté solamente el digital, el de área de sistemas no. Tiene que haber alguien de ventas, tiene que haber alguien tecnológico, tiene que haber alguien de logística, alguien de planificación, de gestión. Y, obviamente, alguien de, no sé si de ventas, atención al cliente, y alguien de la directiva, el gerente general, etcétera, ¿no? No que todos vayan a hacer lo mismo, pero en las secciones de generación de innovación, usando esta metodología, debería formarse por un equipo. Mi recomendación es de cinco a siete personas. Lo ideal. Es más, pueden invitar a otros expertos u otras áreas, pero el core del equipo deben ser estas personas. Y debes formar un buen equipo que esté comprometido. Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una anécdota de Pixar. Para mí, Pixar es una de las dos empresas que yo admiro. Pixar. ¿Conocen Pixar? ¿Sí? ¿Qué película es Pixar? Para los que no conocen, es una productora de películas animadas, ¿no? Como Wall-E, Cars 1, 2, 3, Toy Story 1, 2, 3. Ahí llamamos seis, siete películas. Buscando a Nemo, buscando a Dory. Si se pierde alguien más, seguro la van a buscar. Oscar, ¿qué más? Wall-E, ya dije. Coco. También que ganó algunos premios Oscar. ¿Cuál más? Shrek no es. Shrek Dreamworks. Vamos, diez películas, once películas. ¿Cuál más? Nos faltan. Monster Inc. E Increíbles, 1, 2. Salió la segunda hace poco. Ya vamos, catorce películas. ¿Cuál más? ¿Se imaginan ustedes que puede haber una película de una rata en una cocina? Ratatouille, ¿no? Es un chef, ¿no? Increíble su capacidad de innovación. ¿Por qué admiro esta película, o perdón, esta empresa? Por su capacidad de generar innovación. De esas 15, 16 películas, y seguro se nos han pasado varias, ¿cuál de esas ha sido un fracaso? Ninguna. Pixar tiene más de 25 años. Creo que Toy Story nació, o su creación, en el año 90, si es que no me equivoco. Ya va a cumplir cerca de 30 años la empresa. Y ha sido un éxito tras otro. Si pueden, hay un libro, no me acuerdo ahorita el nombre, pero busquen, googleen, que cuenta la historia de, creo que es Pixar Creatividad S.A. Así se llama el libro, si es que no me equivoco, algo por el estilo. Que te habla muy, muy, muy bien, pero enfocado a la importancia del equipo para generar innovación. Bien, y genera innovación de película en película, pero también en sagas de la película. Si ustedes ven Cars 1, esperas que Cars 2 sea, tienes algo en mente, lo que esperas en la película, sin embargo ellos innovan y le cambian toda la trama. Entonces, eso es lo que hace Innova. ¿Por qué tocaba el tema de Pixar? Porque cuando se analiza el caso de éxito, uno de los dueños de Pixar, yo soy muy malo para los nombres, así que no sé cuál de los dueños fue el que lo dijo, no me acuerdo el nombre, pero dice, dale una buena idea a un mal equipo y la va a arruinar. En cambio, dale una mala idea a un buen equipo y la va a hacer genial. Muchas veces cuando me invitan a ser jurado en incubadoras, en aceleradoras de negocio, cuando escogemos cuáles son las empresas ganadoras de ese concurso, a veces no nos fijamos en la idea. Principalmente nos fijamos en un equipo, que esté comprometido, que se complementen los integrantes de ese equipo entre ellos. Así que, otra de las características de las cinco es el trabajo en equipo. Otro punto interesante es prototipar. Si yo le estoy diciendo, quitémonos de mente, todo ese largo tiempo en diseño de nuevos productos, nuevos servicios, hacerlo lo más pronto posible, entonces tienes que hacer prototipos muy rápidos y validarlos constantemente en el mercado. Más adelante hablaremos de ello. Y tienes que crear un ambiente lúdico. Un ambiente que sea amigable. No sé si han tenido la oportunidad de googlear, ver las imágenes de las oficinas de Google, de Facebook. Parece un parque de diversiones. Es más, hay hasta toboganes, creo que se llaman. Para que si tú quieres bajar al segundo piso, el primero, te puedes lanzar por el tobogán. Hay fulbitos de mano, hay mesas de ping-pong. No hay oficinas, todo es un espacio abierto, tienes café gratis, etc. Eso dirán, es un relajo, ahí nadie va a trabajar y van a ir a jugar. Bueno, si tú escoges bien el equipo, el equipo sí va a trabajar. Claro, si no sabes escoger, si no sabes crear un equipo comprometido con el proyecto, obviamente van a hacer cualquier cosa y con tantas distracciones peor. Pero si tú armas un buen equipo comprometido con la idea, con el proyecto, van a usar más bien estos elementos para inspirarse a ser más creativos. Y recuerden que la creatividad es la base de la innovación. Y tienes que usar mucho el contenido visual. Muchas pizarras, muchos post-its, plumones. O si no tienes pizarras, venden unos rollos donde puedes jalar el rollo, pégalo a la pared y escribir sobre esos rollos de papel. Es muy difícil, es más, yo les aseguro que de la charla del día de hoy, a los días no se van a acordar ni el 10%. Se acordarán los headlights, las cosas más importantes, los títulos o algo. Si yo tuviera acá una pizarra gigantesca, como esta, les haría un dibujo, les iría explicando a través de un dibujo, se les quedaría más rápida la información. Porque está comprobado científicamente que el cerebro responde mejor a los elementos visuales. Bien, con respecto a las fases de design thinking, son cinco. Aunque en realidad, los creadores de design thinking, que no les he dicho cuál es, es la consultora norteamericana que se llama IDEO, o IDEO. IDEO ellos crearon esta metodología con estas cinco fases. Se hizo masivo a partir de que IDEO trabajó de la mano con la escuela de diseño de Stanford, The School se llama la escuela de diseño, y con esto ya masificaron esta metodología a nivel mundial. Actualmente IDEO tiene oficinas en Europa, en Estados Unidos, en distintos estados, y en Asia. Es, como le dije, la principal empresa de generación de innovación. Muchos de los productos que hemos escuchado, o ahora usamos, nacen en los laboratorios de IDEO. Seguro no habían escuchado a esa empresa, pero si les digo Microsoft, les digo yo IBM, les digo el mismo Apple, Reebok, Nike, esas sí conocen. Imaginen, estas grandes empresas, con productos muy innovadores, cuando se quedan sin ideas, llaman IDEO para que les ayuden a crear un nuevo producto. Bien. Bueno, IDEO en realidad propuso tres fases, pero en el campo terminaron siendo cinco las fases. La primera es empatizar. Ya habíamos hablado del tema de empatizar. De ponerte en papel del cliente, de quien tiene el problema. Luego hablamos de analizar toda esta información que recibimos de los clientes para que recién en la tercera fase comencemos el proceso de ideación. Generar cuanto mayor cantidad de ideas tenemos para solucionar un problema, más chances tenemos de que esa idea realmente sea la disruptiva. Luego tenemos que escoger la mejor idea, acuérdense que es una hipótesis de que esa va a solucionar el problema. Tenemos que prototipar, crear un prototipo, algo tangible, que nos permita validar esa hipótesis. Salimos con los clientes y evaluamos, como dice ahí, o validamos ese prototipo, validamos esa idea, a ver si realmente tendría impacto en el mercado. No es lineal, no es lineal en lo absoluto esta metodología, si se dan cuenta, esa es la línea de tiempo. Todas las vueltas que se dan, vale regresar, vale equivocarte, puedes regresar a la fase de empatía. Así que es iterativo, es cíclico, puedes hacer lo que quieras con la metodología y sus fases. Bien, antes de entrar a cada una de las fases, como les dije, debemos comenzar con un problema. Debemos comenzar con el problema que más impacta a nuestros clientes o la necesidad insatisfecha de ellos. Y para esto yo uso esta herramienta que se llama el árbol del problema. Es muy sencilla. El problema lo colocamos como el tronco. Es más, lo dibujamos en un papelógrafo, en una pizarra y composites. Escribimos el problema en el árbol, en el tronco del árbol. Bien, luego de eso vamos a analizar el problema, vamos a analizar las causas del problema. ¿Qué causa ese problema? Por ejemplo, ¿qué causa el problema del tráfico en Lima? La cantidad de carros. ¿Qué más? Semáforos. La corrupción. Ah, esa sería una consecuencia. Como consecuencia lo pongo como las ramas. Pongo también una idea por posits. Y voy llenando de posits mi árbol del problema. La educación vial. ¿No? O la actitud hacia el manejar. Ok. Y si quisiera, podría todavía escribir las raíces, las raíces. Nos podríamos preguntar, ¿por qué el peruano tiene una mala conducta vial? ¿Por qué conduce mal? ¿Por qué no estudia el reglamento? ¿Por desinterés? ¿Por desinterés? ¿No? Porque no hay castigo, etcétera. Y así cada una de las raíces, podemos analizar sus raíces si quisiéramos, y vamos profundizando más en el problema. Ok. Esas son las raíces del árbol. Luego pasemos a las ramas. Las ramas van a ser las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del tráfico en Lima? Pérdida de tiempo, estrés, violencia, mayor consumo de combustible, pérdida de tiempo, que llegues tarde a las reuniones, etcétera, etcétera. Y podríamos también hablar de las ramas de las ramas. Por ejemplo, tomemos una de las consecuencias. ¿Cómo? Ok, el mayor gasto. ¿No? O sea, a ver. Mayor gasto de combustible, ¿eso qué genera? ¿Qué consecuencias produce que gastes más en combustible? ¿Qué afecta, que de repente no puedas ir al cine esa semana porque te gastaste la plata en el combustible? ¿No? ¿Y qué pasa si es que no vas al cine? Te quedas estresado porque necesitas horas de ocio. ¿Y qué pasa si estás estresado? ¿Te peleas con tu esposa? ¿Qué pasa si te peleas con tu esposa? Ok, entonces podemos hacer varias cosas. Podemos seguir profundizando. ¿Y todo por qué? Por el bendito tráfico en Lima. ¿No? Ok. Creo que sí me entendieron el problema, ¿no? Ok. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a ponerse en los zapatos del otro? ¿No? Eso es empatizar, ¿no? ¿Se han puesto en los zapatos del otro alguna vez? ¿Sí? Siempre. Muy bien. Muy bien. ¿Quién está dispuesto a ponerse en los zapatos del otro? Muy bien. Entonces nos sacamos los zapatos y... Y es que no están dispuestos. Muy bien. Pero es cierto. Si estamos en una empresa... A ver. Seguro que siempre han escuchado. La razón de la empresa, ¿quiénes son? Muy bien. Yo diría, tal como los clientes deberían ser los trabajadores. Que lamentablemente, en el sistema en que estamos, los trabajadores no valen mucho para las empresas. ¿No? Si no, no tendremos esos sueldos, ¿no? Es cierto. ¿Quiénes... ¿A quiénes generamos valor? A los clientes. Ellos son muy, muy importantes en nuestro negocio. Si no tenemos clientes, no existe la empresa. Pero, ¿quiénes nos ayudan a generar ese valor? Los colaboradores. Encima le llaman colaboradores. ¿No? Si te colabora a generar valor, ¿por qué no eres un poco más justo? Pero bueno, ese es otro tema. Ok. Entonces, ¿deberíamos empatizar? Vamos a dejar por lado los colaboradores, que creo que también deberíamos empatizar con ellos. Pero vamos, estamos enfocando hacia los negocios. Deberíamos empatizar y ponernos en el papel de nuestros clientes. ¿Bien? El cliente siempre tiene la razón. Eso es cierto. ¿No? Ok. Bien. Para ello debemos definir nuestros usuarios. ¿Quiénes son mis usuarios? ¿Quiénes son mis clientes? Llevándolo al e-commerce, que es el tema del día de hoy, de generar innovación para e-commerce. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Los que usan el producto. A ver, hay que tener cuidado. Porque muchas veces, si nosotros venimos de un negocio tradicional y vamos a extender con un nuevo canal, una tienda online o usar las herramientas digitales, no siempre es el mismo usuario. No tu mismo público te va a comprar online. Va a ser una parte o de repente va a ser uno nuevo. Por ejemplo, platanitos. ¿Conocen platanitos? ¿Sí? ¿Qué vende platanitos? ¿Para hombre o para mujer? Para mujer. Es ese platanito que conocemos. ¿Sí? Pero en su canal online, tú puedes comprar ollas arroceras, puedes comprar edredones, puedes comprar mandiles, puedes comprar relojes, carcasas para celulares, creo que también, etc. Amplían su negocio, gracias a internet, porque eso te permite internet. Bien. Ese es otro público objetivo, ya no solamente son mujeres. Lo han expandido. Así como expande, en este caso, platanitos, por otro lado, tú puedes más bien filtrar a un público particular. Pero, ¿quién es? ¿Cómo se llama tu cliente? ¿Es hombre o mujer tu cliente? ¿O es unisex? ¿Dónde vive tu cliente? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué supermercado va? ¿O a qué mercado va? ¿En dónde estudió tu cliente? ¿Sabe inglés tu cliente o no sabe inglés? ¿Qué tipo de música escucha? Usted dirá, ¿para qué me interesa saber eso? Es muy, muy importante conocer esos detalles y muchos más de tu cliente, para saber cómo llegar a él, para saber en dónde hacer publicidad, para saber en qué tono hablarle, qué ofrecerle, etc. ¿Bien? Para eso tenemos que empatizar. Tenemos primero que definir el usuario. Y si pueden dibujarlo, mucho mejor. Lo dibujan, lo pegan en el centro de su oficina, y todos los días lo miras a él, así como Rocky cuando iba a pelear contra el ruso, ponía su cara ahí, pero no te vas a pelear con tu cliente. No es para convencerte de que a él le estás generando valor. Por él, tú estás ahí sentado. ¿Bien? O si quieren, lo hacen también con el señor patata, ¿han jugado con el señor patata? Yo uso mucho los juguetes para generar innovación. También si quieren, se come a su señor patata, lo personifican y ya está. Bueno. Defínese el usuario. ¿Ok? Ahora, estamos creando un prototipo de usuario, ¿no? Un perfil de usuario, un estándar del usuario. ¿Bien? Pero no deberíamos olvidarnos de los extremos. ¿A qué se refieren extremos? Y voy a usar un ejemplo que me dieron cuando me certifiquen esta metodología por IDEO. ¿Bien? Ellos usaron este ejemplo. Vamos a imaginarnos todos nosotros que ahorita nos han contratado y somos parte de un laboratorio, un laboratorio de innovación para una empresa de accesorios o artículos de cocina. Cucharas, cucharones, espátulas, todas esas cosas. ¿Bien? Y nosotros tenemos que crear un nuevo producto innovador, un producto disruptivo. ¿Bien? ¿Quién será el público objetivo, el estándar, el promedio? ¿Quiénes serán? Las amas de casa, lo primero que se nos viene a la mente. Muy bien, coincido con ustedes. ¿Quiénes serán los usuarios extremos? ¿Ven esas curvas? En el centro están todas las amas de casa. ¿Quién irá por un extremo y quién irá por el otro extremo? Los chefs. ¿Ok? Y si podemos estirar más aún ese extremo derecho donde están los chefs, podemos estirarlo, ¿quiénes serían los más expertos? ¿Quién es el mejor chef del mundo? ¿Sí? Yo tenía entendido que el último ranking era un peruano. ¿Virgilio? ¿Sí? Bueno, no lo sé. Es la información que tenía. Pero imagínense, más allá de quien sea, que podamos crear el producto que lo use tanto las amas de casa como el top 5 de chefs, los más expertos. ¿Y quiénes estarían en el otro extremo? ¿La gente común? La gente común. Ok, alguien que no entra a la cocina. De repente nadie, ni algunos de ustedes no saben ni hervir el agua porque se les quema. De repente. ¿Quién es el más inútil en la cocina? Entre comillas, inútil, ¿no? Ok. Aparte de usted. ¿Ustedes se imaginan a un niño de un año, de dos años en la cocina usando una cuchara, usando una espátula, usando? Cinco años. Pero yo les planteo un niño de un año, lo que llaman niño. Antes le decíamos bebé, ¿no? Ahora le dicen niño pequeño. Ok. Ok. Imagínense crear un producto que lo puedan usar las amas de casa, lo puedan usar uno de los mejores chefs del mundo y también lo puedan usar los niños de un año y dos años que ni siquiera pueden comer ellos todavía solos, pero se meten a la cocina a jugar, a ensuciarse. Si tú puedes crear un producto que lo puedan usar todos, tienes mayor probabilidad de éxito. Entonces, ¿producto de un genio? A ver, dicen que Facebook cuando lanza una nueva aplicación, lo prueba Mark Zuckerberg con su abuelita. Si la abuelita, que es muy poco tecnológica, la puede usar, entonces todos mis usuarios lo van a poder usar. Es simplemente un concepto, una metodología que se usa. Y aquí estamos entrando a lo que se llama experiencia del usuario, UX. Bueno, pasemos. Seguimos en empatizar. Le decía, definir usuarios. Ok, podemos crear un parámetro de usuario, pero no nos olvidemos de los extremos. Debemos observar. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que los contratan para mejorar la experiencia del tren eléctrico en Lima. ¿Cómo se llama el tren? ¿Se me dio el nombre? ¿Alguien usa el tren eléctrico? El metro de Lima. Ahí está, el metro de Lima. ¿Bien? Ok. Entonces, ustedes tienen que empatizar con los usuarios del metro de Lima. Y la primera herramienta que van a usar es la de observación. ¿En qué consiste? Simplemente en ir al metro de Lima, primero en el paradero, donde se hacen las colas, luego ya en la parte superior, cuando van a entrar, luego observarás dentro de los vagones del tren y luego también observarás la salida. Simplemente observas y vas anotando los principales hallazgos. IDEO le llama los aha moments. Es decir, ese momento en que tú descubres algo, ¿no? Como dices, eureka. ¿No? Algo que te sorprende, que no te habías dado cuenta. ¿Bien? Entonces, apuntas en ese proceso de observación. Lo otro que debes hacer es entrevistas a profundidad y acá no cuentan las encuestas. Acá tú tienes que establecer una reunión de 10, 20, 30 minutos según el objetivo de lo que tú quieres aprender. Preguntas abiertas en donde principalmente evoques emociones, anécdotas, experiencia de los usuarios interactuando con el problema. Y finalmente la experiencia empatía. Es decir, hay realmente comportarte como esa persona que tiene el problema. Si estás analizando, digamos, la experiencia, el uso del metro de Lima, ¿qué tienes que hacer? Tomar el tren. Tomar el metro de Lima. Si estás analizando, por ejemplo, el problema de los taxistas con el tráfico de Lima, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer taxi. Agarras tu carro, alquilas un carro y te comportas de... Ahí veo, ahí veo. Ellos no hacen encuesta, ellos hacen entrevistas a profundidad. Exacto, modificas el concepto. Y tampoco usan focus group, es entrevista uno a uno. Porque en los focus group siempre hay una persona que afecta, intimida, influye en todo el grupo. Mejor es entrevistar uno por uno, pero sobre todo, como les digo, es evocar las emociones, evocar las experiencias. ¿Por qué emociones? Porque recuerden que el producto debe satisfacer o solucionar un problema. Y en esa interacción con el problema, el usuario tiene un montón de emociones. Si no recuerden nada más qué pasa cuando se quedan sin internet en casa. ¿Qué emociones les produce? Un mix de emociones. Desde decepción, ira, cólera, frustración y luego alegría porque te lo repusieron. ¿No? Bien. Otro ejemplo, experiencia de empatía. Hay un video muy, muy bueno en YouTube en donde nos cuenta una empresa que comercializa ropa interior para damas. Bien. Y tenían una línea de productos para mujeres con copa muy grande. ¿Sí? Brasil es, que necesitan brasil es muy grande. Y lo curioso es que quienes diseñaban estos productos eran hombres. Entonces, el hombre puede saber lo que siente una mujer que tiene el problema de tener copa grande. No hay forma que el hombre sepa eso. ¿Qué hicieron para empatizar y tener esa sensación? Les dieron unos brasieres con pesos y tenían que estar todo el día con esos brasieres. A partir de eso, ya saben lo que sienten las mujeres a quienes diseñaban el producto. Y a partir de ello, pudieron crear un mejor producto. ¿Sí? Otro ejemplo es, imagínense, quieren mejorar la atención en una sala de emergencias de una clínica. ¿Qué podrían hacer ustedes? Me hago el enfermo, ¿no? Me hago el enfermo que tengo un dolor terrible en el estómago y entro a emergencia y veo cómo me atienden, ¿no? Etcétera. Y hago todo el seguimiento hasta que me dicen, oye, tú no tienes nada. No me descubrieron, pero ya pasé por todo el proceso. Es un tema también de creatividad, de cómo definir cuál va a ser mi experiencia de empatía. Bueno, a partir de todos esos puntos, vamos a obtener muchísima información. Lo ideal sería entrevistar por lo menos a 10 personas que tienen ese problema. Y no solamente a las personas que tienen el problema. También podrías tú entrevistar a los expertos en el tema. Si vas a crear una solución o estás evaluando el problema de atención en la sala de emergencia, puedes hablar con un doctor experto. O si hablas del tráfico en Lima, puedes hablar con el experto en tráfico. Hay muchas ONGs que ven este tema. Y también puedes entrevistar a ellos. Todo eso te va a dar muchísima información. Y tenemos que ordenar la información. Para comenzar tenemos el mapa empatía. El mapa empatía es simplemente una hoja, como la ven, dividido en evaluar qué es lo que siente nuestro usuario, qué es lo que piensa, qué es lo que oye, qué es lo que ve, qué es lo que dice y hace. Entonces, toda esa información que hemos obtenido simplemente la vamos ordenando. Si se dan cuenta, hay un bloque que simplemente se dedica a qué es lo que siente con respecto al problema. Y acá ya no podemos asumir nada. Este cuadro, este mapa empatía, simplemente se llena con la información que nos han dado los usuarios. A partir de eso podemos analizar, ven el lado de esfuerzos en la parte inferior. En realidad, más que esfuerzo, yo le digo cuáles son sus principales miedos o frustraciones. Y en el otro lado tenemos los resultados que yo prefiero llamarlo cuál es su escenario ideal. Porque ahí de repente él sin querer te da la solución. ¿Bien? Ok, ¿hasta ahora les he hablado acerca de un producto o un servicio? No. Hemos profundizado en el problema, hemos analizado la información tras profundizar el problema. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos enfocamos directamente a la solución. Creamos, diseñamos ya el producto, diseñamos ya el servicio. Y no analizamos el problema. Por eso es que cuando lo lanzamos al mercado, es un producto que nadie quiere. Con esta metodología evitamos eso. Bueno, este es el mapa empatía. Hay otro que es muy parecido, que se llama el Customer Journey o el viaje de nuestro cliente. Analizamos antes, durante y después del problema. Acá, en este ejemplo del Customer Journey, se analiza la selección de asientos en el avión. Los que han viajado en avión, los que suelen viajar en avión, cada uno tiene una preferencia en los asientos. Algunos preferirán en la ventanilla, para ver el paisaje. Otros más bien prefieren en el pasadizo, por mayor comodidad, o adelante, o atrás. Cada uno tiene sus experiencias o sus preferencias. Bueno, entonces, antes del problema, ¿cómo se pone en contacto? ¿Cómo interactúa con el problema? Bueno, primero, el cliente, en este caso, a través del canal online de la aerolínea, compra los pasajes. Esa es la actividad, ¿sí? Ahí está, ahí está feliz, ahí está con mucha ansiedad ya por su viaje. ¿Ok? Bueno, ahí oportunidad mejora, quizás puede haber, pero no se ha identificado en el gráfico. También, antes del problema, otro punto de contacto es el tráfico. Trasladarse al aeropuerto. Según donde vives, puede ser una hora, hasta dos horas, llegar al aeropuerto Jorge Chávez, en este caso. ¿Bien? Ahí está sufriendo, está preocupado que de repente no va a llegar a la hora, ¿no? De repente se le va el avión o ya no le dejan ingresar porque está muy pegado al tiempo de salida. Oportunidad mejora, buscar una forma de un traslado más rápido y más cómodo. Durante el problema, llega al aeropuerto Jorge Chávez y tiene que identificar el counter. ¿No? Como cambia constantemente el aeropuerto, ahora no sabe dónde quedan los counters, no sabe por dónde entrar, si por la puerta del medio, de un extremo, ya está mareado. Y la oportunidad mejora ahí es una óptima señalización, ¿no? De cómo llegar a hacer el check-in. Otro punto de contacto es el counter. Ya identifica, llega al counter y la actividad que va a hacer ahí es seleccionar el asiento. La experiencia es negativa o algo porque el asiento que quería, yo no hay, lo mandan al último, al último lugar, al costo del baño. ¿Sí? Y la oportunidad mejora es que el usuario mismo lo pueda hacer. Este sería un ejemplo antes de que tú tengas la aplicación y que en la aplicación hagas el check-in, ¿no? Después, el punto de contacto es el avión, ya estando en el avión, en el vuelo, y está triste porque no está disfrutando del vuelo por una ubicación que no es la apropiada para él. Claro, después ya llega a su destino y ya se olvidará, ¿no? Pero le va a volver a pasar lo mismo al regreso. Si se dan cuenta, acá estoy contando todos los procesos, todos los pasos que hace el usuario y cómo interactúa con el problema. ¿Sí? Esto es, en realidad, es muy, muy, muy pequeño para un ejemplo. Normalmente deberían ser unos, no sé, 10, 15 pasos. ¿Sí? Pero nos da una idea de lo que es el Customer Journey. Y también, si se han dado cuenta, nos enfocamos también en la experiencia del cliente, ¿no? En sus emociones y acá lo hemos representado de una forma gráfica. Bien, entonces ya hemos visto el mapa de empatía, el Customer Journey y ahora analizamos las necesidades. A partir de todo eso, las oportunidades de mejora, con el mapa de empatía también, cuáles son sus principales frustraciones. Ahí salen las reales necesidades. Y muchas veces no coinciden con lo que teníamos nosotros en mente antes de iniciar este proceso de Design Thinking. Nosotros teníamos en mente que ellos tenían cierta necesidad y el resultado, luego de este análisis, es que no, ellos tenían otra necesidad. Bueno, a partir de las necesidades salen los insights. ¿Qué es un insight? Es una revelación. Es ese algo oculto que, oculto que era muy obvio pero que nadie se había dado cuenta. Como por ejemplo, Sprite, la marca de gaseosas Sprite en Argentina, usa comerciales partiéndose de un insight. Las cosas como son, ¿no? Ese es un insight, las cosas como son. Otro insight que usa para sus comerciales es algo que seguro ustedes lo saben pero nunca se habían dado cuenta. El amor te vuelve idiota. ¿O no? Ahí he visto algunas sonrisas. ¿El amor te vuelve idiota o no? Recuerden todas las tonterías que hemos hecho cuando hemos estado enamorados. ¿No? Ok. Busquen en YouTube el video de Sprite de la muerte vuelve idiota. Es un comercial muy divertido. Pero eso es un insight. ¿Sí? Por ejemplo, el insight que yo usé en el proyecto cuando me certifiqué, te dan para escoger distintos temas para que desarrolles a lo largo. Yo escogí el reto o el problema de cómo hacer para que los padres y los hijos lean más juntos. ¿No? Es una problemática que me parece real. Me identifiqué de cierta forma. Entonces, desarrollé todos estos pasos y cuando llegué al insight, hace poco yo había escuchado de que si tú haces 21 días seguidos algo, se crea un hábito en tu cerebro y está comprobado científicamente. Si tú te levantas siempre tarde, 21 días seguidos, te levantas temprano, se queda un hábito y ya te vas a levantar temprano siempre. Según los científicos y yo lo comprobé. Entonces, el insight que yo creé fue el siguiente. Disfruta el de leer con tu hijo primero 21 días seguidos y luego de por vida. Ese fue el insight que yo creé para solucionar ese problema. Primero, disfruta el de leer con tu hijo 21 días seguidos y luego de por vida. Porque ya se creó un hábito. El insight no es la solución. El insight es una frase que debe ser memorable, que debe explicar el problema y que debe motivar a hacer algo más. Hacer algo más es justamente la siguiente etapa. A partir del insight nos debe motivar para el proceso de ideación. Y aunque no lo crean, la mejor herramienta para este proceso es el brainstorming o la lluvia de ideas. Seguro en algún momento lo han usado, nos las han enseñado desde el colegio, en universidades y en distintos cursos. Primero, de forma individual, acuérdense que estamos trabajando en equipos y hacemos una lluvia de ideas. Damos 5 o 10 minutos y anotamos una idea por posito. Una idea por posito. Las vamos pegando sobre nuestro escritorio, pasados los 5 o 10 minutos, cada uno comparte las ideas de solución al problema motivados por el INSEE. Luego vamos agrupando las ideas, acá me faltó. Luego de compartir las ideas las podemos ir agrupando, podemos crear tres grupos. Por ejemplo, hablábamos del tráfico de Lima. ¿Cómo solucionarían ustedes el tráfico de Lima? Lo vamos a agrupar en tres ideas, en tres grupos, perdón, de ideas. El primero, ideas comunes, las que, por ejemplo, es crear más carreteras. Es común, solucionar el problema, pero es común. Otra, por ejemplo, inviables. Inviables, ¿cómo? Ok, según tu placa, ¿cómo termina? Para impar, sale un día, sale el otro. ¿Podría solucionar? Sí, quizás esa idea, no sé si es común, es viable, si es viable. Mejorar el transporte público, ¿cómo? Una vía aparte para los camiones, ok. A mí se me ocurre una super idea, pero no es viable, lamentablemente, por ahora. Yo apuntaría, por ejemplo, en mi post-it la teletransportación. Ahí sí llegas temprano. Soluciona el problema del tráfico, sí, pero no es viable, aún no. Entonces, esas ideas las agrupamos en las ideas inviables. Pero habrán otras ideas que las podemos decir, por ejemplo, las ideas locas. Que es una idea disruptiva, algo fuera de lo común. Y solamente nos vamos a enfocar en esas ideas disruptivas, fuera de lo común. Y finalmente las vamos a priorizar, usando este cuadrito acá. Dos variables. En el eje Y, el impacto de esta idea, de esta solución con respecto al problema. ¿Sí? ¿Qué tanto impacta en el problema? ¿Qué tanto soluciona el problema? Y en el eje X, ¿qué tan fácil es implementar? Entonces, nosotros nos enfocaremos en las ideas que terminen por este lado. Que sean las más fáciles de implementar y las que tengan un mayor impacto en el problema. ¿Bien? Una vez que tenemos la idea, tenemos que hacer prototipos. ¿Sí? Prototipos de baja calidad, primero. ¿Para qué vas a crear el producto si no sabes si realmente estás solucionando el problema? ¿No? Además, lo puedes hacer en una presentación de PowerPoint. Puedes hacer, si es una idea de una aplicación, como lo ven ahí los dibujos. Y con eso sales a la calle y lo vas a validar. ¿Bien? Así es simple. Estamos hablando, primero, de un prototipo de baja calidad. Y luego, de un prototipo de alta calidad. Con el prototipo, lo que vamos a hacer es salir a la calle con nuestros clientes, o hacia donde nuestros clientes, presentar el prototipo y validar. Y ahí tenemos distintas iteraciones. Primero tienes que escribir la solución que has ideado. ¿Qué supuestos deben ser ciertos para que tu idea sea validada? Si usarían el producto, si pagarían por el producto. Es decir, tú vas a ir validando ciertas hipótesis. ¿Cómo lo vas a validar? ¿A través de qué tipo de prototipo? ¿Qué resultados has tenido? ¿Y cuál es tu decisión? ¿A qué se refiere cuál es tu decisión? ¿Qué pasa si el prototipo es rechazado? ¿Abandonas el proyecto y te vas? No. ¿Qué deberías hacer? Chao, esa idea no funcionó. Tenía otras, muchas ideas más. Imagínense que tengan cinco personas en el equipo y que cada uno aporte 20 ideas locas, disruptivas. Tienes hasta 100 ideas que puedes ir probando. Eso se llama pivotear. Cambiar de dirección con tu solución. O de repente, no es necesario pivotear, pero sí hacer algunos cambios. Haces esos cambios, creas un nuevo prototipo y lo vuelves a validar. Llevémoslo al e-commerce. La solución para generar más ventas es poner una tienda en Facebook. Esa es tu idea. Imagínense que es rechazada. ¿Qué haces? Tomas la siguiente idea. Y de repente era poner un blog, hablar sobre mi producto, en el mismo blog incorporar un video de YouTube y colocar el botón de comprar. Esa era mi segunda idea. Valido. Y me dicen, lo valido y el resultado es que les gusta, pero que el video es de mala calidad. ¿Qué hago? ¿Pivoteo? No. Mejoro el video. Y así voy probando las ideas. ¿Muy bien? Y como dice ahí, ¿qué he aprendido en este experimento? Eso es importante, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo diseñando un producto, creando la campaña de lanzamiento, analizamos dos, tres meses del resultado y al final fue un fracaso. Hemos pasado seis meses, nueve meses y aprendimos recién que nuestro producto no es aceptado en el mercado. Ese proceso de aprendizaje lo podemos hacer en un mes, en dos semanas, si lo podemos hacer con esta metodología. ¿Cómo? Claro, por eso es que cada hipótesis que tú te planteas tiene como objetivo aprender algo. Sí, exacto. Exacto. Tú vas, el objetivo de esta metodología es reducir ese tiempo de aprendizaje. Las empresas tradicionales, conocer o aprender uno de estos temas que se plantean, les toma mucho tiempo, meses. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese tiempo con esta y otras metodologías que también les voy a presentar? La siguiente, acá cierra Design Thinking, el proceso de validación. Y es cíclico y no es lineal. Recuerden que pueden regresar a cualquiera de las etapas. Luego, cuando ya está validado el producto con distintos prototipos, es un prototipo de alta fidelidad, como se le llama, el siguiente proceso ya es pasar a producción, ya hacer una campaña mucho más grande, pero ya con la seguridad de que el producto ha sido aceptado, que ya has tenido ciertas ventas. ¿Bien? Otra metodología, además de Design Thinking, estas metodologías ágiles, es Design Sprint, que es desarrollada, que ha sido desarrollada por Google, por Google Ventures, que es la empresa de Google que se encarga de comprar emprendimientos digitales. Google, una línea de negocio es comprar empresas tecnológicas que están saliendo para usar la tecnología o en todo caso para luego revenderla, etc. ¿Bien? Ellos son mucho más arriesgados, mucho más intensos en su metodología. Ellos simplemente dan una semana. Dan una semana para validar estas hipótesis, en una semana tener un producto en el mercado. Como ven, en el primer día hacen un mapa. ¿Se acuerdan del Customer Journey o el mapa de empatía? La idea es diseñar eso. El día lunes lo que hacen es definir cuál es el problema, cuál es el reto de esa semana. Hacen de una forma visual cómo interactúa el usuario con el problema. El martes generan ideas de solución. El miércoles deciden cuál va a ser la solución que van a lanzar en el mercado. El jueves la prototipan y el viernes la presentan en el mercado. Entonces, es mucho más agresivo su metodología. Y tienen ya más de 300, 400 casos de éxito reales con sus emprendimientos. Hay un libro también donde te explica la metodología. Búsquen tal cual, Design Sprint, y lo van a encontrar. Otra metodología que complementa a las otras dos. Se pueden mezclar las metodologías. Se llama Lean Startup. Startup es un emprendimiento que está en búsqueda de un modelo de negocio. En un emprendimiento, tú ni siquiera sabes quién va a ser tu cliente. Ni siquiera sabes cuál va a ser tu producto. O de repente, defines tu cliente y tu producto. Y al momento de validar esas hipótesis, no había un fit entre producto y cliente. ¿Qué tienes que hacer? O cambia producto o cambia cliente. Hay muchas hipótesis. Hay mucha incertidumbre en un emprendimiento. Esta metodología de Lean Startup lo que nos ayuda es justamente a reducir ese tiempo de incertidumbre en lo mínimo posible para que el proceso de aprendizaje sea más rápido. Ante una hipótesis, lo que haces es, construyes un prototipo o algo tangible para avaliar esa hipótesis. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo validarían ustedes que el producto que tienen en mente puede ser aceptado por el mercado? Sin diseñar el producto. Por medio de una encuesta, podría ser. ¿Qué otra forma? Imagínense. Voy a crear esta billetera. Quiero importar esta billetera de aquí y venderla a través de internet. ¿Sí? Cada billetera me cuesta, y que llegue acá a Lima, desde Europa, 30 dólares. Y la cantidad mínima que el proveedor me exige para que haga la importación es de mil. O sea, voy a invertir, ¿cuánto? 30 mil dólares. Se van a lanzar al mercado, a crear su tienda online. ¿Cómo? Te creas una página, ¿no? ¿En dónde te crearías la página? ¿Te crearías ya la tienda online? ¿Sí? Ahí estás invirtiendo, lo mínimo que puedes invertir en una página es 30 dólares y ya tienes tu tienda online. ¿Ok? No es mucho, pero hay formas de que te ahorres los 30 dólares. ¿Sí? Acuérdense. Validar estas hipótesis en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de dinero posible. ¿Cómo lo hacemos? Coincido. En internet, publicar en algún lado el producto, ¿no? Con la opción, con el botón de comprar, ¿ok? Y ahí ya mido la intención. ¿No? Ok. Hay páginas donde te ofrecen crear estos landing pages que se llaman una página en donde tú puedas simular ¿sí? Una venta. entra, llega el usuario ahí y tú vas a medir, ¿no? ¿Cuál es tu tasa de conversión? ¿Cuántos realmente están interesados en adquirir esa billetera? Si hacen clic en comprar, tenemos una conversión. ¿No? Y estas páginas que les permiten hacer eso son gratuitas. Una se llama Unbounce. Ahora se las muestro, si no. ¿Sí? Completamente gratis. Lo diseñas con la misma herramienta de la página, el botón comprar, etc. ¿Qué pasa si le dan clic en comprar al usuario? Te va a salir una pantalla donde dirá gracias, próximamente tendremos el producto disponible. Te avisaremos cuando ya lo tengamos en stock. Listo. ¿Está bien o alguien se incomodaría por eso? Tampoco no vas a poner el nombre de tu empresa. Es más, ni siquiera piensen en el nombre de la empresa porque vas a gastar tiempo por gusto. ¿No? Vas a desperdiciar tu esfuerzo pensando en el nombre de la empresa. ¿Para qué? Si todavía ni siquiera sabes si la empresa va a ir. ¿Bien? Ok. Ahí tiene una hipótesis, la he medido y tengo un aprendizaje. ¿Qué pasa si de mil personas que llegaron a esa página ninguna compró? ¿Qué harían? Ese es el aprendizaje. Ni una venta, ni un interesado. Lo dejan y ¿qué harían? A la siguiente hipótesis. ¿Cuál es la siguiente hipótesis? De repente otro segmento de cliente. De repente yo lo había enfocado para hombres ejecutivos. No, vamos a buscar millennials. Universitarios. Hago el mismo ejercicio con universitarios. Ahí sí está bien. Si quieren comprar o algo, listo. Hipótesis aprobada. Ya tengo el cliente, ya tengo el producto. ¿Qué hago? ¿Cuál sería la siguiente hipótesis? ¿Cómo? Yo tengo el dinero ahí. Yo tengo el dinero, listo, con eso ya lo hago. ¿Qué otra hipótesis tendrían en este negocio? ¿Nada más? Dice si se va a vender o no. La hipótesis ya está validada. Si hay un interés, si comprarían, de repente mi tasa de conversión es de 5%, muy buena. la siguiente hipótesis de repente es qué canal debo usar para atender a a mis clientes, para promocionar. ¿Qué hago? ¿Te vas de frente a invertir 100 dólares a la semana a Facebook? No. De repente sí puedes usar esos 100 dólares o quizás menos en un par de días, tanto para Twitter, para Pinterest, para Instagram, para Facebook, a ver cuál te resulta mejor. ¿No? Y así vamos validando hipótesis. Como dice, invierte poco para aprender mucho. Fracasa rápidamente y barato. A nosotros lamentablemente nos nos enseñaron en las empresas en que no nos podemos equivocar. ¿No? A ver, anda a la empresa si es que están trabajando para alguien y equivócate. ¿Qué te va a decir tu jefe? ¿Qué te va a decir tu jefe? Despedido. Si es muy grave, si te despiden. ¿No? Ok. En estas nuevas empresas, con este nuevo concepto de desarrollo ágil, de gestión ágil en los negocios, está permitido equivocarte. ¿Sí? Adelante, equivócate. Porque es un proceso de aprendizaje. Pero equivócate rápido y con poco dinero. Que no me cueste esa equivocación. Mira, si te equivocaste con 50 dólares y descubriste que ese producto no es para ese tipo de cliente, además, hasta tuviera dos 50 dólares más para que te equivoques. Preferible a que lancemos ese producto, hayamos invertido 50 mil dólares y ahí te hayas equivocado. ¿No? es cambiar el pensamiento de gestión de los negocios. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Principalmente, queríamos ver cómo genera innovación para el e-commerce a partir de esta metodología de Design Thinking, pero les he presentado un par más que es Lean Startup y Design Sprint, la de Google. En realidad, hay muchas más, pues pueden usar otras herramientas. Antes de mostrarles mis datos de contacto, quiero mostrarles otras herramientas que usamos en... Ok, ahorita ahorita te lo muestro. Vamos a ver si me permite cargar acá. Para validar por internet campañas, productos, etcétera, yo les recomiendo esta de acá. Lo bueno de acá es que te dan estadísticas de lo que hace el usuario en la página que tú creas. Es una plataforma para medir la conversión, para crear landing page, pop-ups, etcétera. Es más, tú puedes crear acá un formulario para que dejen sus correos de los interesados. Denle una revisada a esta página para que se den cuenta de cómo les puede ayudar en sus validaciones. también los invito a que ingresen a nuestra página web de Innovarys Lab y en el lado del... en la sección del blog van a encontrar un poco la descripción de las... de las herramientas que usamos, herramientas ágiles para generar innovación. como por ejemplo... a ver, quiero ver si se ve esta de acá. A ver, hay muchas herramientas. Nosotros hemos creado este modelo de generación de innovación que es desde cómo definir cuáles son los problemas que realmente están impactando en nuestro negocio. Design Thinking está separado por dos, Insights for Innovation y Ideas to Action. Estas dos de acá. Acá no tenemos un modelo de negocio y estamos identificando el problema recién. Existe otra metodología, otra herramienta que se llama Lego Serious Play. No sé si lo habrán escuchado, hay gente que está certificada en esta herramienta que es cómo usando los bloques de Lego te permite a distintas cosas, a trabajo en equipo, a mejorar la comunicación, a prototipar, a generar innovación, etcétera. Bien. Usamos Design Sprint para ir validando nuestro modelo de negocio y generar soluciones. Luego tenemos Link Startup que es la que les expliqué junto con otra herramienta que es el Business Model Generation o generación de modelos de negocio y para ya el tema de prototipado usamos UX y Scrum, otras metodologías. Para finalmente cuando ya está validado nuestro producto, nuestro servicio, lo que tenemos que hacer es crecer el negocio. Para ello usamos Growth Hacking que también es otra metodología muy rápida para cumplir ciertos objetivos y para conseguir financiamiento una herramienta que es muy interesante que se llama Elevator Pitch. Cómo personalizar nuestro discurso para una audiencia específica. Bien, eso es un poco lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio de innovación. No sé si tenemos unos minutos para preguntas. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé si habrán preguntas también. Por aquí adelante. Un momentito. Perdóname, te vengo que hacer el micrófono pero primero la señorita. Hola, buenas tardes. Quería consultarte cuál es la mejor forma de vender un servicio y no un producto a través de tecnología. En mi caso es un poco el tema artístico, la música. Entonces, quisiera saber más herramientas para poder trabajar esto. Gracias. Representa un grupo musical, cultural. Ah, ok. Representas a un grupo de música y lo que quieres es ofrecerlos para que contraten al grupo. Algo así, sí. Ok. A ver, igual una tienda online con un solo tipo de servicio, si tuvieses paquetes, ese servicio se convertiría en un producto. ¿No? hay que usar distinto, es cultural. Ok, ahí lo que tienes que definir primero es quién es tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Al definir el cliente me refiero a que sepas en dónde busca tu cliente ese servicio. De repente no te busca en Facebook, de repente te busca en una, de repente te busca en YouTube. podrías crear videos YouTube o de repente podrías pensar en esta red profesional en LinkedIn, ¿no? O como se dice acá en LinkedIn, ¿no? Pero finalmente lo que yo te estoy planteando son hipótesis, ¿no? ¿Y qué hacemos con las hipótesis? Las debemos validar de una forma rápida y con poco dinero. Pero para completar de forma general yendo más a un tema de e-commerce, los servicios hay dos formas de venderlos. Depende del servicio. Uno es, como te dije, paquetizarlos, crear paquetes y que puedan ser vendidos estos paquetes de servicios. Por ejemplo, yo soy consultor. Lo que podría hacer es poner una tienda online y vender por paquetes de horas mis consultorías y decir, mira, en el paquete de 8 horas te ofrezco estos puntos. En el paquete de 20 horas te ofrezco esto más, estos otros puntos. Ya lo puedo tangibilizar un poco más. La otra forma que se manejan es lo que se llama software as a service. Que de repente no aplica en tu caso, pero algunos servicios sí. Te doy un software, te doy el uso de un software como un servicio. Por ejemplo, estamos hablando de e-commerce. En un e-commerce seguro han escuchado que tienes que mandar a desarrollar tu página, en diseñar tu página, pagarle a un programador, a un diseñador, que nos instale, nos integre las pasarelas de pago, para esto hay que pagarle a un hosting, comprar nuestro dominio, etc. Y tú tienes que coordinar todo eso. O contratar a un consultor para que él coordine todo eso. Bien, lo que puedes hacer es, le voy a mostrar otra página, pagarle a una empresa vía online para que con el pago de una mensualidad ellos te permitan tener una tienda online. Acá está. Entonces, tú le pagas desde 30 dólares al mes, el plan más básico a ellos y ellos te van a dar un usuario, una contraseña, tú vas a ingresar y vas a tener ahí tu tienda online. Tú ya te olvidas de tener el hosting porque ellos te lo dan. Te olvidas del diseño porque ellos te dan plantillas. Te olvidas la instalación que la programación, te dan todo eso. Tú solamente tienes que subir tus productos, la descripción de los productos y listo. Ya tienes tu tienda. Software as a Service que es otra modalidad de comercializar los servicios. Muy bien. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Te escuchaba con mucha atención, me interesa muchísimo el tema de design thinking en general y lo primero que me viene a la cabeza es que quisiera saber si hay casos ya. Hoy leí en gestión que somos probablemente en la región el segundo o tercer país empezando de abajo menos innovador. y yo choco todo el tiempo con esto en mi trabajo también. Entonces, tú estás en eso, usas la metodología. ¿Qué pasa? ¿Por qué realmente nuestros empresarios para los que nosotros que en general somos pymes y vamos con innovación ¿por qué siempre somos tan con la mentalidad del commodity? O sea, tenemos chocolate que ahora estamos haciendo ricos chocolates pero en realidad el 90% de lo que exportamos es cacao crudo. Tenemos harina de pescado y la seguimos exportando pero los chinos nos llenan de tilapia de vuelta. Pero no hay ningún pesquero que pueda usar design thinking para sacar algo con valor agregado. Muy buena tu pregunta y es algo que discutimos mucho. Yo dicto en la UPC en la Facultad de Negocios en la carrera de negocios internacionales así que estoy muy muy relacionado al ejemplo que dabas. Nosotros principalmente exportamos materia prima. Se procesan en el extranjero y nos devuelven esa materia prima con 30 o 100 veces más el valor de lo exportado inicialmente. ¿Qué es lo que pasa? Es un conjunto de variables. Primero tenemos pocas instituciones por un lado que dan estas capacitaciones. PromPerú creo que desde hace mucho tiempo está haciendo muy bien las cosas. No lo digo porque yo esté acá sino porque sí lo he sentido y varias empresas amigas me lo han dicho. Tiene distintos programas o algo pero muchas veces el mismo empresario no lo aprovecha. Hay un tema también de las personas que están detrás de las empresas. ustedes y yo siempre termino felicitando mis charlas porque se dan un tiempo por venir acá por aprovechar estos espacios y hay otro tema que no lo llevan a las empresas. Se quedan con el conocimiento y no lo aplican. Me gustaría reencontrarme con ustedes en las próximas semanas y preguntarles oye ¿tomaste algo de esa charla y lo aplicaste? ¿recuerdan ustedes la última vez que se capacitaron en algo? ¿lo han podido devolver a sus empresas? Hay un tema ahí. O te pongo otro ejemplo en el programa que tenemos que es un programa de gestión de e-commerce que dura 30 horas comienzan 30 participantes ahora ya están yendo 20 y seguro la próxima semana que acaba terminarán 15, 16 y los demás ¿por qué no terminaron? A pesar de que hay penalidades en temas de asistencia o algo hacia las empresas pero ese es el interés del peruano por un lado. Por otro lado coincido también contigo que falta un tema de industrialización creo yo que faltan los otros sectores del gobierno que promuevan la industrialización que apoyen en nuevas tecnologías sé que lo están haciendo pero mi humilde opinión es que deberíamos también invertir aún más hacer mayores esfuerzos mayores planes mayores proyectos para llevar tecnología e innovación a los demás sectores ¿no? Y otro problema creo yo un par más te voy a mencionar con respecto al tema innovación el problema en el país también está en que y lo digo porque lo he visto muy de cerca alguien lleva un curso o una charla de este tipo y cree que es el experto y lo vuelve a replicar en el otro nos falta acuérdense que el Perú es un país de moda de modas ¿no? Entonces una persona que no tiene la experiencia ni el conocimiento de algo por negocio de pronto lo comienza a enseñar a dar charlas a dar consultorías en el tema también pasa mucho eso y un último punto que quería mencionarte el peruano por naturaleza creo yo es un poco cómodo no le gusta arriesgarse le gusta vivir en su zona de confort ¿no? Entonces ¿cómo? Quizás poco ambicioso no lo sé pero creo que hay un tema cultural de nosotros ¿no? El peruano es muy creativo somos muy muy creativos y eso como docente yo lo veo cada vez que hay exámenes o trabajos finales no saben todas las respuestas creativas que me dan los alumnos de por qué la tardanza del trabajo o la calidad del trabajo ¿no? En realidad somos muy creativos ¿sí? Pero la creatividad no necesariamente es innovación nos falta esa actitud hacia realmente la innovación y creo que nosotros los emprendedores los que estamos aquí sí tenemos ese chip más en las empresas tradicionales les cuesta cambiar esa mentalidad hacia una nueva actitud ¿no? Bueno tenemos una pregunta de nuestros usuarios que nos ven transmisión en vivo Buenas tardes Freddy pregunta inicio exportación de frutos secos acopio y revendo ¿cómo podría generarlo y con qué herramienta me recomiendas? ¿puedes repetir la pregunta final? Sí entendía que se diga pero la pregunta final es Bueno Freddy pregunta ¿cómo podría generar ese negocio? yo entiendo y con qué herramienta le recomendarías hacerlo A ver para temas de exportación para temas de exportación sí se dificulta un poco porque no tienes al cliente al costado y hablamos en esta metodología de innovación de acercarte al cliente pero bueno ahí puedes acercarte a través de herramientas de videoconferencias de Skype de Facebook de Hangouts etcétera no es lo mismo pero la idea es que te contactes realmente con tu cliente para proyectos internacionales sí recomiendo el uso de herramientas de inteligencia comercial si bien Design Thinking no analiza mucho la información cuantitativa prefiere la cualitativa pero sí nos permite hacer un contraste para proyectos internacionales hay herramientas como Veritrade Euromonitor Trademap la misma página en la Sunat CBI y tantas más que nos ayuda a definir quién es nuestro público objetivo cómo compra cómo consume cuáles son sus hábitos etcétera otra página que nos puede ayudar en temas más bien de comportamiento de comportamiento de nuestros usuarios en internet es ComScore se la voy a poner aquí en esta herramienta van a poder encontrar muchos estudios si nos vamos al menú a Insights nos vamos a Presentation and What Papers vamos a encontrar todo un listado de informes de análisis de estudios cuantitativos y cualitativos de cómo se comportan los distintos usuarios de todo el mundo en internet cuáles son las redes sociales más usadas cómo compran qué canales usan cómo usan el mobile el internet las cosas un sinfín de temas entonces yo usaría herramientas de inteligencia comercial usaría estas herramientas estos estudios de internet y para ya colocar mi producto en el mercado internacional si igual recomendaría un espacio propio una tienda online o simplemente una página un catálogo para mostrar nuestros productos y usaría estas metodologías ágiles para ir probando cuáles son los mejores canales si Alibaba si Amazon si eBay si Mercado Libre si OLX según en dónde en dónde te vayas incorporando ¿no? Ambounce es la herramienta que les permite crear páginas ficticias para validar ciertas hipótesis que tenemos en nuestros negocios